Pondrán en marcha próximamente la patrulla móvil que pertenece a la Sociedad Humanitaria de Cozumel. Será en este mes de julio. Karina López, coordinadora de dicho centro de resguardo expresó, está por determinarse la colonia que será visitada. El 23 y 24 de julio, si no me equivoco, debe ser un sábado y un domingo, tenemos planes de llevar la móvil a una colonia con la intención de esterilizar a 100 animales, entre perros y gatos, 50 por día. Tentativamente pudiera ser la colonia San Gervasio, estamos todavía por determinar la colonia y en qué lugar nos vamos a establecer. En lo que resta del mes, yo creo que nada más va a ser esa de julio, pero por supuesto durante todo el año seguiremos llevándola a ciertas colonias. Comentó, existen ciudadanos que llevan a gatos recién nacidos, que piensan que están abandonados, sin embargo, no es el caso. Constantemente vienen personas queriéndonos dejar gatitos recién nacidos o cachorritos. Desafortunadamente, las personas ven los gatitos y creen que están abandonados y los recogen y los traen, pero realmente son gatitos que todavía tienen a la mamá, la mamá siempre sale a comer y regresa a criar a sus gatos. Entonces, a veces en ese lapso los recogen pensando precisamente que fueron abandonados y los traen. Entonces, a veces es un poquito difícil igual concluir si realmente los dejó la mamá o solo salió por comer. Entonces, desafortunadamente también al platicar con estas personas que lo traen, nos comentan que han visto varias camadas y no las traen a esterilizar hasta que nacen cerca de su casa o en su patio. Ya es cuando entonces las recogen y no las traen para que nosotros nos responsabilicemos hasta cierto punto. Dijo, gatos y perros están listos para su adopción, asimismo camadas de canes que lo estarán más adelante. Tenemos dos camadas, son dos mamás, cada una tiene seis cachorros. La primera camada que llegó apenas recibió su primera vacuna. Les íbamos a buscar hogar temporal para que ya se los lleven y los resguarden hasta que estén disponibles de adopción, pero sí nos vamos a esperar un poquito, hay mucho parvovirus en la isla, entonces no queremos arriesgar a nuestros perritos de que los llevemos en otros hogares y no sepamos realmente la seguridad en la que ellos quedarían, ¿no? Entonces, estos van a estar disponibles para adopción hasta que completen todo su esquema de vacunación. Puede ser aproximadamente en mes y medio a dos meses. Tengo a dos que ya están listos para que cualquier persona venga y si cubre los requisitos se los puede llevar para adoptar y los dos gatos. Entonces, dos perros y dos gatos disponibles.